Eso, mis queridos Teletubers, espero que todos estén muy bien, vale, bendiciones primero que nada. Nos encontramos en la cooperativa, un sector bastante popular, conocido de aquí de la ciudad de Maracay y te lo quiero mostrar. Vamos a hacer un recorrido y vamos a preguntarle a las personas cómo está la vida aquí en esta zona. Esta calle se llama Calle Bolívar, este sector es Los Olivos Nuevos, pero lo cierto es que bueno, aquí tenemos la cooperativa, Los Olivos Nuevos, eso vamos a averiguarlo, quédate para que lo veas y te lo muestro. Ya tú sabes, si te gusta, lo comparte con otras personas, ¿para qué? Para que YouTube y Facebook se lo compartan también a otros más. Y si te agrada el contenido que estoy haciendo, te puedes suscribir al canal, no hay ningún problema, es gratis, no va a gastar nada y me estarás ayudando. Dale pues, vamos para allá. Bueno, mira, y aquí ya de Juan nos conseguimos con unos amigos, ustedes son días por aquí, ¿verdad? Cardi Girardo, haciendo el recorrido de la basura. Ah, ustedes están recogiendo la basura. Ah, pero como no andan con el uniforme y la broma. Ah, el amigo ya. Ah, pero bueno, cuéntame una cosa, ¿y este es un operativo que están haciendo ustedes regularmente por aquí? Todos los días, todos los días, todos los días, el diario. La avenida principal de la cooperativa. Ah, ok. Bueno, mi gente, ya de Juan, ahí está, ya escuchaste, mira. Aquí está la gente recogiendo la basura y haciendo el trabajo que se debe hacer. Bueno, está genial. Vamos a seguir preguntándole a la gente, pues. Sí, sí, hermano. ¡Fino! Ahorita, en este tiempo, aunque es temprano todavía, pero podemos ver aquí, en este sector, una vida, una dinámica bien chévere. Muchos negocios, muchos emprendimientos. Y vamos a ir viendo, pues. Vamos a ir explorando esto para mostrarte cómo luce hoy día la cooperativa. Bueno, fíjate, aquí tenemos aquí una panadería, panadería Los Olivos. Mira cómo se ve. Tenemos una... Hay una tienda de ventas de pintura que está bien chévere, la tienda del pintor. Mira. Ok. Se ve... Se ve chévere. Hay bastantes cosas interesantes por aquí. Está también la bomba de gasolina. Chamo, ¿tú eres por aquí? No, no soy. Ok. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Me gusta la cámara. Ah, ¿no te gusta? No. No, vamos a quitar esa cámara, entonces. Ah, vamos para allá. Me hace maquillaje. Ah, bueno. No, vale. Estamos haciendo un video para YouTube. Bueno, depende. ¿Quieres salir? ¿Ah? No, no salió. Salió, fue el audio. Bueno, mira, y así estamos aquí con la gente. ¿Cómo está la situación por aquí en la cooperativa? Yo soy de Palo Negro. ¿Ah, sí? Pero trabaja aquí. Esta es una canicería. ¿Cómo se llama la canicería? Distribuidora Uliza. ¿Distribuidora? Uliza. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Ok. Cuéntame el tema de seguridad o inseguridad. ¿El tema? ¿De seguridad o inseguridad? Bueno, por aquí la zona bien. Tranquilo. Sí. Ok, bueno, mi gente, fíjense. Sí, ya. Así se ve. Chévere, ¿vale? Dale, hasta luego. Seguimos, seguimos mostrando. Mi amor, una pregunta. ¿Ustedes viven por aquí? No. Ah, no. Ellas son de Marte. Bueno, seguimos por aquí. Mira, cuéntame una cosa. ¿Ustedes son de por aquí, verdad? Sí. Nosotros somos los caucheros. Ah, ustedes son los caucheros. Sí, eso está mal. Ah, mira, genial. La cauchera que está. Delantero. ¿Puedo ver? Aquí, aquí, aquí. Aquí trabajamos nosotros. Ahí en la cera. Ah, esa que está ahí. Ah, fíjate. Bueno, ahí sale un poco que más la imagen. Mira, cuéntame una cosa. O sea, ¿cómo está la cooperativa? ¿Cómo la ven ustedes? Ahorita. Te hablo que todos los días la cera, ahora que la eliminan. No le dan ni tierra. Ah, ok. La limpieza es un punto positivo. Exacto. Punto positivo. ¿Y la seguridad? No, bueno, la seguridad no nos gusta más. ¿A qué llamas tú normal? Hay patrulla, pero la gente no es la drone. Ah, ok. Ah, pero bueno, entonces está full equilibrio. Ahí va, ahí hay un equilibrio. Ah, más nada, mi gente. Bueno, vamos a seguir grabando, pana. Chévere, ¿vale? Eso. Mira, pero ¿qué cargas tú en ese vaso? Agua, agua. Ah, ok. Es lo que se puede tomar ahorita aquí en Venezuela. ¡Era! Los lunes, los lunes, porque viene el domingo en la licuadería. Ah, ok, ok, ok. Bueno, fino, fino. Bueno, fíjate. Y entonces ya estamos en esta parte. Para los que conocen la zona, aquí estamos entre los Olivos Nuevos y los Olivos Viejos. Si no me equivoco, porque esta es la canal. Jefe, ¿cómo está? Mira, mire, ¿cómo es el cuento de los Olivos Nuevos y los Olivos Viejos? ¿Dónde están los Olivos Viejos aquí? Desde aquí y acá. ¿Los Olivos Viejos? ¿Ah? ¿Los Olivos Viejos son de dónde? No sé, tío. Para allá de los Olivos Nuevos. Ah, para allá son los Olivos Nuevos. ¿Y para acá? Los Olivos Viejos. Ah, bueno, fíjate. Aquí, esta es la parte donde está la canal. Y ya tú puedes sacar tu cuenta, pues, si conoces esto. Bueno, vamos a preguntarle más a las personas por aquí. Mire, ¿cómo está esto por aquí? ¿Usted vive por aquí? Bueno, vamos a seguir preguntándole a la gente, pues. Vamos, acompáñame. Ajá, y aquí hay. Este es un negocito de cauchos. Ah, no, venta de peliquito. Mira, amiguita, ¿cómo está la cosa por aquí? Cuéntame. Bien, todo chévere. Ok. Bueno, mira, aquí. Carga de batería. Cambio de aceite. Bastante negocio. Bastante negocio por aquí. Aquí está una... También esto es una cauchera. Ah, bueno, esto es de toda la vida. Leo Caucho. Sí. Compa, ¿cómo está la cosa por aquí? Bien, vale. Chévere. Calidad. Eso, qué bueno. ¿Cuánto cuesta reparar un caucho? Un espiche, cinco dólares. ¿Cinco dólares un espiche? Aquí, aquí con ustedes. Aquí con nosotros. Eso, más nada. Bueno, seguimos, seguimos mostrándote. Vamos para allá. Cuéntamelo. ¿Está bien, cómo? Gracias, lo ha mejorado bastante. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿En términos de qué? ¿Seguridad? Ah, ok. No tanto seguridad, sino que no hay. No hay mala conducta. ¿Ah, sí? En comparación con otros tiempos, ¿verdad? Con otros años. Eso es uno que se ha rotado. Ah, bueno. Ese es tremendo punto. ¿Y el tema de la limpieza? Yo creo que en todos lados. Si pasa el aseo todos los días, pero aquí en la avenida, para el barrio no se mete. Ah, ok. Bueno. Cada tres semanas hay que entrar al barrio. Ah, ok. O sea, que recogen en la avenida principal. En la avenida principal. Oye, bueno. Está bien, Vales. Gracias. Jefe, ¿en cuánto la chicha? ¿En cuánto? Hay de bienes. De 15, 20, 25 y 30. Chicha Feli. Chicha Feli. Chévere. Bueno. Y ya son las 10 y 51 de la mañana. Y luce aquí. Oye, el lunes. Luce la cosa así. Vamos a preguntarle a la gente para ver. Hola, ¿cómo están? Ustedes viven por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está la cosa aquí en la cooperativa ahorita? Como que más o menos. Bueno, por servicio y seguridad, transporte. Tú sabes, esa cosa sensible de la gente. Bueno, el transporte se ha venido un poco pésimo. Porque últimamente la buceta no está metiendo para los barrios como no te lo hacíamos. Y lo de la seguridad, bueno, ha estado bien. Yo, en verdad, no he visto que nadie, como antes, ve que coño, te pasaba por un lado, te jalaba la cartera, el teléfono a las carayitas. No lo he visto. Pero sí se ve que la seguridad ha marchado bien. Y los servicios públicos, bueno, ahorita han estado bien, excepto de que hay veces que hay que cortar, quitar la lupa, que hay que cortar ramas de mango, en la que están metiendo las líneas de alta tensión. Ah, ok, 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 bueno, fíjate, seguimos preguntándole a la gente, nada, quédate, quédate ahí, no te muevas. Chévere, nos vemos y nos encontramos casualmente a un gran amigo, músico también, cantante, muy conocido. Y cuéntame una cosa, cómo está la situación por aquí, cómo la ves? Bueno, mira, yo pertenezco a la asociación de comerciantes de esta parte de aquí de la cooperativa. Y nos están matando con los impuestos. Todos los días es un impuesto nuevo, el ciudadano alcalde se hace caso omiso a todas las protestas, a todas las cartas que se envían. Y no hay manera de que haya una respuesta justa, seria. Esto es sube y sube y sube y sube. Bueno, vamos a seguir entonces mostrando estos sectores, este sector en particular. Chévere, me gustó verte. Ok. ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Ah, mire, seguimos consiguiendo aquí vecino. Amén. ¿Cómo está la cooperativa? Bueno, la veo, progresando. Yo tuve retirado un poco, volví, he conseguido comerciantes bellos, verdad, que los conozco en toda la vida y han visto que están permanecidos aquí. Uy, qué bueno. Tenemos que creer en Venezuela. Ah, ok. Una nación bendita por papá Dios. Tenemos que creer en nuestro país. Unos se van y otros vienen. Nosotros permanecemos aquí, que ese es el amor. Y este la veo pujante, que la cooperativa está pujante. Oye, qué bueno. Sí, señor. Todos los comerciantes, todos los comerciantes, yo los conozco casi todo. Y me conocen a mí, eso que hace tiempo. Cuando me ven, todo esto de por aquí, portugueses, venezolanos, hasta allá arriba está el vivero, el ambulatorio. Todo eso, todo eso te puedo decir que las conozco. Uy, bueno, vamos a subir. Ah. Vamos a subir por preguntarle a la gente. ¿Cómo no? Y para mostrar también la cooperativa. Amén. Mire, doy, qué bello. Te la recomiendo. Hoy los vecinos, yo veo por aquí hace 50 años. Guau. Te bendigo. Me está hablando con propiedad. Sí, señor. Genial. Más que sí, señor. Mira, para que me están firmando, te he empezado a hablar de una lista de... Esto es un canal de YouTube, saludé ahí. Buenos días. YouTube se llama Julio Cuenta y canta. Yo los bendiga. Jesús los ama mucho. Eso, qué bonito. Yo los bendiga. Chao, chao, chao. Feliz día. José Gómez. José Gómez. Cuéntenme lo que me está diciendo. Bueno, no hay que odiarse uno u otro. Porque hay que tratar de resolverlo. Usted vive por aquí. Sí, no sé, 53 años. Ok, ¿y es comerciante de la zona? No, de aquí no, tengo una empresa. Pero fuera de la zona. Ah, perfecto. Pero bueno, ahí seguimos luchando, creyendo en Venezuela y apoyándonos. Lo que tiene que haber unos cambios para mejorar la situación y que los ingresos de los venezolanos sean más altos, las pensiones, los sueldos, para que la gente tenga real y poder gastar. Eso es importantísimo. Por supuesto que sí. A tener más real del venezolano y del venezolano, queriendo gastos. Claro, evidentemente. Cuéntenme una cosa. ¿Cómo está la cooperativa ahorita? ¿Cómo la notas? ¿Cómo la ven? Bueno, en limpieza se ha mantenido. Pasan los camiones, pasan cada rato el aseo. ¿Y el término de seguridad? Bien, gracias. Yo bien. Lo que sea falta, volver a poner un poco un millón que está quemado otra vez. No hace mucho lo pusieron, pero volver a quemar. Y si hay algunas partes de las calles, en los barrios, se ve que le falta un poquito de aparte. Ok, buen punto. Poco a poco. Está bien. Gracias, feliz día. Ajá, seguimos. Mira, aquí hay de todo. Hay ventas de ropa, hay carnicería, ventas de perro, hay repuesto, pintura, peluquería, farmacia. Y lo que ya estás escuchando, la gente está diciendo que, bueno, la situación está un poco mejor, que en términos de la limpieza se nota, que la seguridad está bien, o está mejor que antes. Bueno, me parece genial. Jefe, veo que está vendiendo churros. Mira, ahí tenemos hasta churros, a los amantes del churro. Cuéntame una cosa, ¿cómo está la situación por aquí, por la cooperativa? Bueno, sí, que algo se mueve. ¿Ah, sí? Mejor que antes. Mejor que antes. Sí, sí. Está genial. Y estás comenzando tu operación ahorita, para fabricar los churros. Ahí está la máquina. Sí, esta es la máquina. Vamos a ver esta máquina, vamos a ver la máquina, los amantes del churro, mira. Ven para ver. Ajá. Esto no tenemos todos los días para verlos, mi gente. Todos los días no se ve eso, mira. Está el caldero, el limpiecito todo. Pumpa. Y aquí activamos la máquina. Mira, 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 ya vamos a enfocar lo mejor. Mira, ok. Está procesando ahorita. Mira cómo sale. Mira cómo están los churros, loco, mira. De manera. Mira, papá. Yo sé que es más de uno por allá. En Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Dubái, en el Golfo Pérsico, donde están los venezolanos, en Irlanda, el norte, en Alaska. Es un poco de maracuchos que hay por allá en Alaska. Mira, agarra, pues. ¿Cuánto cuesta una ración de churros, compadre? Dos dólares. ¿Dos dólares? Sí. Ah, bueno. Está bien. Mira. ¿Y qué dice la gente de esos churros? ¿Calidad? Aparece. Dicen que son los mejores churros de maracay. Anótanlo. Llama Rico Churros Maracay. Eso. En Instagram también. En Instagram, ¿cómo está? ¿Cómo lo conseguimos en Instagram? Arriba Rico Churros Maracay. Ah, pero fíjate. Ahí tienes tú. Bueno, mi loco, qué delicia. Vamos a seguir, vamos a seguir. Fino, vale, chévere. Bueno, mis teletubers, ¿qué te puedo decir? Mira, se ve bien, se ve chévere. Aunque tú sabes que generalmente las cosas cambian tanto como cambian las horas. No sabemos cómo puede ser la cooperativa de noche, pero ya estamos escuchando lo que dicen los habitantes de por aquí. A mí me parece que eso es importante. La opinión de los que viven por aquí, eso determina la realidad. Bueno, te he mostrado, aunque corto, buena parte de lo que es hoy día este sector popular, conocido de la ciudad de Maracay. Y nada, si te gusta el contenido, bueno, dame un like para que YouTube y Facebook se lo recomienden a otras personas. Y te puedes suscribir al canal, no va a gastar nada, es gratis. Mira, aquí viene alguien que... Están cumpliendo años, no lo dudo. ¿Cuántos cumplen? No se dice. Bueno, ya tú sabes, suscríbete al canal, vale, si te gusta. Vamos a estar recorriendo otras zonas de la ciudad de Maracay para mostrárselas. Maracay tiene muchas zonas interesantes, sobre todo estos lugares que muy pocas veces se muestran, tú sabes, porque hay como cierto temor, todavía quedan los vestigios en la mente de esas situaciones, tú sabes, poco agradables. En la ciudad, bueno, a veces uno se limita de entrar a las zonas populares por ese mismo temor de que, tú sabes, todavía esté activo el tema de la inseguridad. Pero aquí, al parecer, no es así. Y por supuesto que aplaudo eso. Nos vemos, ¿vale? ¿Seguro? Ok, chao, ya tú sabes. Suscríbete. Chao, ¿tú eres por aquí? ¿Tú estás estudiando? Sí. Ah, ok, cuéntame, ¿cómo ves la cooperativa? ¿Está chévere? Sí, bueno, mejor que hace unos años. Mira, es que eso es todo lo que dice todo el mundo. Mi doña, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la cooperativa hoy? ¿Cómo está la cooperativa? Ajá. ¿Para qué? Bueno, no sé, dígame, seguridad, limpieza, servicio público, alumbrado, luz. Ojo, ojo. ¿Ah? Como si él dice, sin exagerar en abandono. ¿Así? Es una lucha que prende, es una lucha que no prende. Las calles están llenas de huecos. Además de huecos, ¿qué más tenemos? Ah, y el agua, y acá, cuando le dan la gana. El agua. Ah, bueno, aquí está, yo lo estoy escuchando, yo no estoy inventando nada, ni estoy ocultando nada. Bueno, todo es valioso. Gracias, mi doña. A la orden. ¿Y para dónde va? Para allá, para la San Marcos. Ay, yo sí soy metido, preguntando lo que no me importa. Chau, vale, nos vemos. Cuídense. YAY!